Y también el cine es protagonista y tiene agenda, hoy es un jueves raro, jueves feriado, fin de semana largo, mañana también tenemos feriado, entonces quizás es una posibilidad para dedicarle un tiempo que no tenemos en la semana normal para ver películas. Y para eso, para que nos recomiende, la traemos a Palis. Paloma, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día para todos, todas y todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué recomendaciones tenés? Y hoy un poco ya se estuvo hablando igual en La Patria, que es para mí el mejor festival que tenemos, no porque es en mi barrio, no es una cuestión de ah, porque es en el Palomar, no porque me queda cuatro cuadras de mi casa, tampoco es por esa razón, sino que el EpaCine me parece uno de los festivales con una muy buena curaduría, una muy buena idea y una muy buena y muy linda sala, realmente, esto siendo objetiva, es muy linda la sala del Cine Teatro Helios. Y llega el EpaCine, ya se estuvo hablando esta semana con Edu Marún, con el director, pero el festival tiene mucho y yo un poco quería como que hoy indaguemos, arrancó ayer con la función de imprenteros, que imprenteros es obra de teatro, es libro y ahora también hicieron su película, un documental, que cuenta un poco lo que pasó con la obra en pandemia. Porque venían, es una obra muy exitosa, sigue siendo muy exitosa, se colapsan las entradas cada vez que está la obra de teatro, entonces decidieron, con lo que pasó en pandemia, que como les pasó a todos, no pudieron estar con la obra de teatro presencialmente, empezaron a hacer un documental contando esta historia de la familia. Esa fue la película que inauguró ayer el EpaCine, el séptimo festival de cine independiente de El Palomar, va a estar hasta el domingo inclusive el festival, así que son un montón de días para ir a ver un montón de películas a precios súper accesibles para todo el mundo, para jubilados y estudiantes. Hay también descuentos y precios especiales, así que me parece una muy buena oportunidad de ir a ver cine diferente. Tenemos 10 secciones que incluyen 22 películas, o sea que hay para elegir un montón, desde largos hasta cortos. Para mí, para que arranquemos un poco, me parece que las dos secciones más destacadas son la de 16 milímetros, que va a suceder hoy jueves a las 22.30 en Graf. Graf Zeppelin es un bar ahí también en Ciudad Jardín, donde se grabó el famoso video de Zapo de Otro Pozo, para los que lo tienen ahí en vista. Ahí se van a estar proyectando dos películas en 16 milímetros, que es un formato diferente al que estamos acostumbrados a ver, es un formato muy artístico. Ver cine en un bar es otro yaite. Y es diferente porque te da otro clima, te genera otro contexto que estar en una butaca, en un cine, que es re lindo también. Otra experiencia. Es otra experiencia, te podés tomar una cervecita, hay sidra tirada en Graf también, si quieren ir, hay comida alemana, porque es un bar alemán. Así que es una muy buena oportunidad. Van a estar pasando un corto, que es Simón de Cubré, de Nicolás Gandhi, que es un corto argentino del 2001. Y La Mujer del Cuadro, de Fritz Lang, este reconocido director estadounidense. Así que esas dos películas van a estar en 16 milímetros. Siempre es una linda oportunidad ir a ver cine en 16 milímetros, que la mayoría no estamos acostumbrados a verlo, porque es algo muy diferente a lo que uno ya ve ahora, ni te digo ahora con todo el super mega HD que tenemos en los cines. Pero bueno, es una cuestión diferente. Esto va a ser hoy jueves 22 a las 22.30 horas en Graf, que queda ahí también en Boulevard San Martín, en Plate, para los que conocen más la zona. Es muy lindo. La otra función que a mí, en lo personal, me encanta, que es cine con música en vivo. Bien. Otra experiencia que no es común, por eso a mí me gusta el EPA, porque tiene estas cuestiones que decís, un festival, el Bafís, y todos los festivales tienen muy buenas películas. Pero el EPA se destaca por estas dos cuestiones que me parecen súper interesantes. Lo que se va a estar pasando el sábado 22 a las 22 horas, esto ya sí, en sede Helios, es la película, perdón, viejita, de José Agustín Ferreira, que es un director argentino, que es uno de los directores pioneros del cine mudo y del cine sonoro, porque estuvo ahí en la transicción. Esta es una película, obviamente película muda, que va a estar musicalizada en vivo por Eliana Liuni. Así que es una recontra linda experiencia ir a ver cine, cine argentino, aparte, cine histórico, y en cine musicalizado en vivo. Obviamente va a tener, sospecho yo, algo de tango, porque, por cómo es, porque Agustín Ferreira fue un porteño, 100% porteño, nació en Buenos Aires, vivió, murió, así que su cine también mostraba eso, así que me parece súper también interesante esta función el sábado a las 22 horas en el Helios. Bien, interesante, interesante viaje en el tiempo, ¿no? Porque cine mudo con música en vivo, estamos hablando de los años 20, en principios del siglo XX. Y más o menos, entre 1927 y 1933, más o menos por ahí es donde está esta película, que obviamente tuvo que ser recuperada, hubo también ahí un trabajo, porque son películas que incluso en algunos momentos se han medio ahí perdido, hubo gente, como siempre, que las rescatan y las guardan y hacen ahí patria, con esta película, si no sabemos que en ciertos momentos del mundo, de Argentina sobre todo, podrían haberse perdido, podrían haberse quemado, podrían haber pasado cualquier cosa, y hay gente que la guardó y que la tenemos. ¿Qué coordinación para musicalizar en vivo una película, no? Una banda en el cine, al pie de la pantalla, musicalizando lo que pasa en la pantalla. Y sí, tenés que ensayar aparte, ¿no? No es que vamos e improvisamos, hay igual cine que lo hacen, pero en general tienen que ensayar, tienen que ver la película, tienen que saber en qué momento, porque el cine es imagen y sonido, ¿no? No nos olvidemos de eso, entonces si no hay diálogo, la música es 100% fundamental, es lo que te genera el clima, entonces si no tenés una buena musicalización y solo vemos algo mudo, es rarísimo, es como estar en un consultorio viendo la tele sin saber qué es lo que pasa. Sí, sí, bueno, por eso el cine y la música iban de la mano en sus comienzos, en los comienzos del cine, digo. Totalmente, totalmente, así que me parece súper interesante. Después tenemos de todo, tenemos panorama argentino, panorama mexicano, hay una trasnoche con una película estadounidense de un thriller de terror, tenemos el foco al director español Víctor Iriarte, tenemos también un foco experimental para el que le guste, hoy jueves a partir de las 19 horas, los que les guste el cine experimental no es para todo el mundo, pero bueno, siempre hay adeptos. También tenemos la trilogía Lucha, Fe y Amor de Martín Solá, que eso estuvo un poco hablando de Eduardo Marún cuando estuvo acá por la patria, y un homenaje a Narcisa Hirsch, hablando también un poco de lo que es el cine experimental, que fue una directora, una de las primeras directoras argentinas que se dedicó a hacer cine experimental. Así que este documental, que se llama Reflejo Narcisista, de Silvina Sperzling, lo va a estar proyectando el sábado a las 19.30 horas, me parece que está bueno porque las mujeres en el cine no es muy común, y una mujer que haya sido una pionera en el cine argentino experimental, me parece que está bueno destacarlo, y está bueno ir a ver esa historia diferente, que no era tan común en esa época, y me parece muy linda la historia de Narcisa. Así que eso es un poco el recorrido de todo lo que va a haber, va a haber un montón de películas en el epacine. Epacine.com.ar para ver toda la programación en la página. Bueno, el martes hablamos con Marún, con Eduardo, con el director, nos contó también de las películas internacionales, que esto es lo que tiene interesante, un festival que empezó como barrial, como local, en Ciudad Jardín, y hoy por hoy es un festival que lleva películas para afuera y trae películas para el territorio también. Totalmente, desde todo me parece que el panorama mexicano nos va a dar también ahí esa apertura a un cine por ahí no tan común, para nosotros no estamos, estamos acostumbrados al cine mainstream por ahí mexicano, pero no tanto al cine más indie de México, así que van a ver tres películas, que es La Montaña, El Prototipo y Primitiva, para ir a ver películas, largos y cortos van a ver, pero está todo súper como mínimamente calculado que va con qué película, qué el corto con la película que van a pasar van de la mano. Toda la info está o en la página de Leelio, o en la página de Pacine, o en las redes sociales de Pacine. Si van, igual les van a dar obviamente una guía ahí con todas las películas. Y un pocho, creo. Y un pocho, no, un pocho, creo y comprarlo. Está bien. Y todos los días hay por lo menos cuatro funciones. Todos los días hay algo para ver. Para mí, que para los que nos quedamos acá en Buenos Aires, hay que ir, aunque sea ver una o dos películas, les decía que es muy accesible, las entradas están 1.500 pesos, jubilades, estudiantes y docentes 1.200, hay un abono por cinco funciones a 5.000 pesos, la única que está un poquito más cara es la música en vivo, que está 2.500 o 2.000, pero a lo que sale hoy una entrada a un cine comercial que está arriba de los 6.000 pesos, me parece que es súper valiente la pena, porque hay muchas de estas películas que después no las vas a encontrar en otros lados, eso es lo que tiene. Entonces, me parece que está bueno y sobre todo apoyar en el momento que estamos, siempre hay que apoyar el cine argentino, pero en el momento que estamos me parece súper importante. Un poco contaba Eduardo la falta de fomentos que hubo este año para el festival, así que eso se necesita, lleva mucho tiempo hacer un festival, lleva muchas horas de producción, de buscar, de ver películas, así que que se sigan habiendo festivales en los barrios, acercando el cine a la gente, y eso lo veo yo en primera mano, que soy del barrio, lo que veo son vecinos, es gente del barrio, yo los conozco, entonces está buenísimo acercar el cine a la gente, me parece que la gente lo agradece también. Y como decías, es una sala hermosa con una acústica espectacular, así que a disfrutar acá en el Paloma. Es un cine muy reconstruido, hace ya 10, 12 años, y mantiene esa esencia del barrio todavía. Sí, totalmente. Bueno, Marún, el director, nos contó acá en La Patria de Mosca también la preocupación por la próxima edición del festival, la del 2025, cuántas películas argentinas va a haber producidas, porque hoy estamos disfrutando todavía de un remanente de producción que viene de las eras donde el fomento ayudaba, empujaba, generaba, incentivaba, y acompañaba. Hoy estamos en un cero de fomento y de acompañamiento, entonces preocupa lo que viene para el cine. Es que totalmente, lo venimos hablando también un poco en la columna esto de, bueno, todavía hay películas, pero porque el proceso del cine es diferente. Cuando la película, la plata se da y empieza el proceso hasta que se estrena, es un proceso largo. Entonces, probablemente hoy no vamos a ver tanto la crisis en los estrenos. Sí por ahí que se reducen salas, eso se está viendo, ni hablar de todo lo que pasa en el Comón, que es una de las principales salas, sino que más adelante, en dos años, tres años, hay que ver cuántas películas argentinas tenemos. Y hay que ver también cuántas se están quedando un poco carpeteadas porque los fomentos van en diferentes etapas de la película y por ahí te tocan una etapa de edición y ya no tenés plata para pagarle a un editor y por ahí quedó ahí carpeteada porque no la pudieron seguir. Entonces es muy grave lo que está pasando y es muy grave lo que va a pasar y 100% lo vamos a ver más adelante la falta de cine argentino del cine más independiente. Obviamente un Adrián Suar no va a tener problemas de una película. Y tampoco tardan años en hacer una película. El independiente sí puede llevarle años. Totalmente. Y las documentales y todo el cine más social ni hablar. Eso ni hablar y lo caro que sale un equipo y lo que uno se expone también sacando los equipos a la calle si no tenés un seguro y si no tenés un fomento es dificilísimo alquilar, es dificilísimo tener y el riesgo. Hay mucha gente que me consta que no estás grabando también por eso porque no sabés salir a la calle y qué pasa si te roban los equipos como te quedás sin esa herramienta. Totalmente. Entonces es muy grave lo que está pasando y el cine y la cultura 100% está golpeadísima. Sí, en peligro, en peligro el futuro de esa representación de identidad también que genera el cine y la cultura en general. Bueno, para quienes son del oeste está a mano el cine Helios en Cibajardín El Palomar. Para los que no son del oeste y nos escuchan en otros lugares epacine.com.ar A mí me gustan los festivales más allá que no pueda ir. Siempre es interesante rastear las películas y quedarte las que te interesan que te reseñan los cronistas o que están en la programación para después buscarlas. Sí, sí y después por ahí te las cruzas ahora en las plataformas muchas de las películas después las ves y decís ah, esta la recomendaron para tal festival y la podés ver así que me parece que está bueno eso mismo decimos Pablo. Bueno, ok por ahí no podés venir por algo pero fíjate qué películas hay después por ahí las encontrás en algún lado y las podés ver y disfrutar porque por algo se eligieron y por algo están ahí curadas estas películas así que los esperamos yo digo los esperamos yo me siento la reina del Palomar es como yo voy a estar ahí la anfitriona yo los espero vengan pregunten por Pali claro nos comemos unos pochoquitos y debatimos al final pregunten por Eduardo Marún el director del festival y por Pali Carrera Griot de la Patria de las Moscas sí, totalmente búsquenme ahí está epacine.com.ar el Festival Internacional de Cine de Palomar en su edición número 7 ya está en marcha